muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal mis queridos cripto tiburones y bueno decía Milton Friedman que la responsabilidad social de los negocios consiste en incrementar los beneficios claro porque porque si tengo beneficios los puedo repartir puedo tener trabajadores puedo gastármelos porque para eso son míos ya me he arriesgado yo me lo gasto y cuando me lo gasto pago impuestos al consumo con lo cual los impuestos van a repartir esa riqueza ahora bien si resulta que no generó ningún tipo de riqueza donde va el dinero a la basura porque porque no se genera si no genera esa riqueza no se puede repartir esa riqueza es imposible entonces lo más importante es que si los trabajadores luchan por mayores sueldos que siempre se claman no como beneficios sociales joder los empresarios luchan por mayores beneficios porque se condenan como avaricia egoísta no tiene sentido ninguno porque esos mayores beneficios van a generar más puestos de trabajo y van a generar más impuestos al consumo pues si yo tengo dinero me lo gasto si no tengo dinero no me lo gasto es así de sencillo sea empresario sea trabajador otra cosa son las envidias mal entendidas que son bien en muchas y más en españa así así en fin hablando de envidias os voy a recordar algo muy importante que a mucha gente le da mucha envidia y es que hay mucha gente formándose correctamente y tenéis pues bueno unos descuentos fantásticos con las rebajas de verano no son las del corte inglés son las de que no en crypto search así que tenéis en la web que tenéis por aquí abajo en el link un hasta un 40 por ciento de descuento desde hoy hasta el día 10 de julio ni uno más ni uno menos así que cada uno al que quiera acceder a un curso al mejor curso del mundo que tenéis por ahí el vídeo que os lo dejo por aquí arriba para que sepáis que hay y que no hay bueno pues cada uno que tomó su decisión así que no me enrollo más comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo ahora sí compra el curso de mi abuelo que se dice mi niña es por algo bien tenéis unos buenos descuentos en la web de la cual tenéis aquí el link vamos aquí se ha mezclado una la una con la otra vaya vaya madre mía eso sí hoy nos vamos tú demon que es algo importante donde estamos pues estamos primero vamos a ver el s&p 500 vale que ha hecho el s&p 500 estamos en una subida tenemos ahí un canal ascendente bastante majete vamos a ponerlo por aquí porque esto nos aunque pensemos que no también nos ayudaba estamos en un canal de diario está subiendo toca arriba toca abajo toca arriba toca abajo ha ido a buscar la parte inferior y enseguida ha rebotado se está empezando de gastar bastante y el s&p 500 no suelo aguantar demasiado arriba uno o dos dientes como mucho vale entonces estar muy atentos a ello pero los 4500 aproximadamente 4550 es un objetivo vale ya lo teníamos marcado bueno vamos a ver si lo cumple o que una vez hecho esto si vuelve un retroceso pues tenemos una zona de soporte que puede ser bastante baja por su parte bitcoin haciendo hay que una salida de un 4 y medio por ciento aproximadamente estamos en tocando la zona de 28 mil muy bien resistencia anterior vale tenemos aquí un toque otro toque y de aquí a los arros en 26.750 en toda esa zona es una zona de resistencia semanal si lo vamos a las semanas pues lo vemos claramente como nuestra guía rose line fue junto con esta línea verdes aquí bueno nosotros soporte 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 aquí se perdió se reteste y nos fuimos al carajo ya le hemos retesteado una y dos veces que la pasamos pero fue un fake out nos fuimos abajo hemos tenido que bajar a recoger dinerito y en vez que hemos cogido suficiente dinerito ponemos al alza porque porque estamos en una en un movimiento ya de ascenso de ascenso vamos a ocultar todos los dibujos y vemos claramente como tenemos una primera onda o una segunda onda vale todo esto genera desde este punto una parte de máximos y una parte de mínimos en realidad tendríamos que contar como estos mínimos este máximo no contarlo vale tenemos un mínimo un máximo mínimo un máximo un mínimo objetivo un nuevo máximo vale si no conseguimos ese nuevo máximo que se debería de dar en torno a los 32 33 ahora lo vamos a ver en otro porque lo teníamos bastante bien calculado no sería bueno estaríamos haciendo una especie de falla del canal vale pero qué pasa vamos a diario y vamos a poner bueno así vamos en el semanal que se va a ver más claro vamos a poner los dibujitos porque porque la subida de máximo 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 nos llevaría a esta zona de tp2 y de este toque que tenemos aquí de mínimos fijaros esto y esto esta línea que acabo de dibujar aquí no es nada raro es simplemente unir que en diario si se ve que esta caída con este apoyo con esta otra caída vale he unido esas zonas que son bastante significativas porque de uno dos tres cuatro apoyos con lo cual puede estirar una línea de tendencia perfecta porque porque yo creo mi teoría espero que no me lo ponéis en comentarios estoy de acuerdo o no es que la parte superior del canal de momento no la vamos a volver a ver de momento pero esta parte este toque sería una especie de 50 por ciento del canal sí que podría ser el objetivo de este arranque quiero llevar no lo llevase a este p2 vale a ver si a partir de ahí podemos hacer cositas de momento el tp1 lo voy a borrar este porque yo creo que ya lo hemos pasado lo más que machacado así que fuera estamos en mitad del pero me interesa más ya ir a por el 2 dejarlo esto un poquito más limpio esta zona de máximos anterior vale toque 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 tenemos cinco toques puede ser soporte para irnos a romperlo vamos a ver cómo lo quiere hacer porque lo hace como le da la gana es especial es muy suyo y tiene su carácter entonces a veces a veces que hacerlo todo de golpe y retrocediendo un poquito más que tenemos que fijarnos bueno rsi importante hoy hemos batido la zona de 50 la hemos machacado perfecto ayer tenemos un cierre un poquito por encima pero tenemos en cuatro horas machacado en una hora machacadísimo vale entonces atentos a los dientes de sierra que podamos hacer que pueden ser unos cuantos pero sobre todo al de cuatro horas porque porque en una hora ya hemos tenido divergencias bajistas para ellas y se crea muy fácilmente pero en cuatro horas todavía no la hemos tenido entonces estamos buscándola queremos encontrarla entonces cuando la encontremos personalmente dentro de mi estrategia ya sabéis que hice dos compras aquí quería hacer tres la tercera no se hizo eran sobre el 70 por ciento del capital y al final bueno pues se hizo el 35 por ciento nada más entonces una parte la he vendido aquí otra parte la he vendido aquí 10 por ciento 10 por ciento el 15 por ciento que queda es el que está yéndose arriba cuando lo voy a soltar cuando veo una divergencia bajista en cuatro horas a lo mejor luego se va más arriba me da igual pero vuelvo a repetir eso era un trade de ocasión era un 3 porque veía que este canal podía tener una falla podía ser una muy buena oportunidad porque había varias confluencias importantes en un soporte importantísimo y el rebote se ha pillado vale pues de momento de ese rebote hemos hecho ya un 12 y medio por ciento estamos en torno al 12 así que me parece que es una muy buena operación ahora bien que esto se empieza y para abajo mientras sea pullback no tengo problemas en el momento que ya vea que pierde veintiocho mil cuatrocientos cincuenta aproximadamente vendo vendo el resto y aquí pasa y después gloria no tengo ningún problema que luego puede caer y rebotar sí pero es que eso vuelvo a repetirlo es un 30 oportunidad y por qué no lo vendes ahora porque se empieza a hacerme aquí una banderita y se me va a la zona que me gustaría vender pues oye vale si mi objetivo era como al menos llegar a los rose line puesto atrás creo que tengo que respetarlo con lo cual ahora si me hace una banderita aquí posiblemente podamos llegar fácilmente incluso más arriba pero para eso ya está lo otro vale que tenemos compras desde los 17 16 y pico para arriba así que bueno eso ya es otra historia en fin muy buen movimiento de bitcoin muy buen movimiento de bitcoin tenemos que estar muy atentos a que mirad en diario ayer nos esperamos en la media de 50 hoy hemos reventado la media de 50 y la de 100 creo que el cierre correcto va a ser en torno a la media de 100 27 mil 500 27 mil 600 más o menos cómo reaccionaremos mañana vamos a depender de varias noticias también aparte por otra parte en el semanal lo más importante vale lo más importante está aquí y es que después de lo que decíamos no el cierre quedarnos en la media de 200 luego romperla lo paje de romperla la ha machacado que tampoco es vuelvo a repetir no es un porcentaje muy importante de hecho desde la parte inferior de la vela hasta la parte superior máximos anteriores un 15 por ciento o sea es cosa algo que ha hecho bitcoin a veces una vela de un día vale pero bienvenida sea bienvenidos este movimiento el objetivo al final es que todo se revalorice y de momento pues no vamos mal objetivo terminar la semana por encima de la media 200 pero claro vuelvo a repetir esto no es como empiezas como acaba y estamos a día martes el blx ayer ya nos indicaba que teníamos una vela verde al borde de la media de 50 y con más volumen positiva a ver la positiva cerrando un poquito por encima de la del 50 por cinturón se tiene por su parte está haciendo lo propio ante ante viendo muy bien ahora tiene una zona eso de perdón de resistencia antiguo soporte en la zona de 1800 que debería de intentar sobrepasar el total market subiendo vale y bitcoin subiendo como un tiro 50 con 62 ya por ciento esto quiere decir que algunas alco y se estarán sufriendo otras no muchas están bastante planas pero posteriormente contra el dólar para seguir a bitcoin si esto sigue así esto no me cabe la menor duda pero si vemos una diferencial importante entre el total market que tenemos un 2 72 y el total 3 vale que es todo menos pico y ethereum que es un 0 63 esto es que hay un 2 por 2,10 por ciento que se está yendo a bitcoin y por eso está subiendo tanto la dominancia de bitcoin por otra parte el dólar index sigue subiendo y a pesar de eso bitcoin arriba eso es fantástico muy bien porque se valoriza todo altcoins bueno das que lo veíamos porque antes está en una zona de antiguo soporte actual resistencia importante bueno pues a ver si la pasa y es capaz de hacer un pullback logo y seguir subiendo a la siguiente a la zona de los 39 que más tenemos por aquí bueno mirar opus stx que lo está haciendo muy 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 bien que decíamos esta mañana no objetivo pan al tp2 ahí está clavado 12 por ciento y medio muy bien tomó a nt 968 lo está haciendo muy 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 bien también ahí sigue con su escalada proba veis que además que tiene de bueno este canal que es un canal que aunque ahora se ha acelerado un poquito no eso es un canal bastante horizontal entonces ahora lo ideal es que llegue pan a las 465 y lo bueno pues a esta zona de 50 por ciento de canal ya no saber cómo lo hace pero cuánto lo está haciendo bastante bastante bien sí señor y nj también 606 vale volviendo a intentar retomar esa zona que tiene una pequeña resistencia después de perder la línea de tendencia está intentando volver a recuperarla quizás haga que un canal paralelo trías también 558 gmt dash bien y bueno por la parte de arriba tampoco es que haya mucho más hay algunos que se están lanzando así de repente arpa también está lanzando ahí pero bueno ya estamos en tres es dos es igual no es mucho el beneficio pero bienvenido sea por la parte inferior bit to me que es no termina de se sigue hundiendo el precio si es cierto que alguien me ha dicho estás en vidrio y si tiene menos 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 liquidez ya ya pero tenga menos liquidez pero el precio sigue hundiendo el lo cambiaré luego el éxito vale mejor porque si tenemos en otros estén más líquidos pues evidentemente es mejor verlos ahí guanerzo ocho por ciento walton change 5 y medio por ciento vr de 19 por ciento da un 3 prácticamente y a partir de ahí ya poca chicha vale y enseguida llegamos a los verdes muchos ceros y muchos unos ya pero mientras sea beneficio bienvenido sea por su parte los cortos de bitcoin están paraditos están ahí en verde pero están muy paraditos así que bueno bienvenido sea también terminamos con bitcoin 27.930 hemos tocado los 28 hemos tocado un poquito del cielo ahí venga máximo ha sido el high 28 mil 100 28 mil 100 redondo qué curioso qué casualidad en fin bien muy buen movimiento vamos a ver cómo quiere hacer la banderita cómo hacer los retrocesos en principio tenemos por hacer una medición no de este último arranque que hemos tenido desde esta zona de soporte hasta aquí arriba hasta los 28 mil 100 tendríamos la zona del 50 por ciento y bueno fijaos como el 0 38 está coincidido con la zona de soporte clavadita al 28 mil 427 mil 40 50 más o menos y luego de porque lo teníamos en la zona de 26 mil 950 así que entre uno y otro a lo que hacemos y si no se nos queda 0 24 28 mil 681 bastante bien estaba tiene bastante buena pinta bastante fuerza pero r6 recordar está muy desgastado pero esto que estén aquí tan arriba en cuanto hace cualquier diente es tremendo el subido que pega así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha botella guardar liquidez para estas oportunidades que ahí están y que la paciencia os acompañe chao chao